La luz extendió en el aire Acarició mi cabeza y llegó a mis manos Lentamente me puse a discutir Si el tono de tu cuerpo me hacía temblar El color aplica más palabras para poder describirla De sentires he sentido como este Jamás me siento perdido Admito mis pesares Pero esta vuelta te voy a hacer bailar Al compás se mueve la luna que en llamas se apaga Desaparezco cuando ella me mira Uno solo está solo por placer o cobardía Nos miramos como un milagro Una fría noche de soledad Y pensar que somos principiantes en esto De vivir la vida sin pensar Se atraviesa en mis párpados Y así no hay forma de cerrar los ojos Habrá que atar algún sueño en la almohada Esperar despertarse y volver a empezar Admito mis pesares Pero esta vuelta te voy a hacer bailar Al compás se mueve la luna que en llamas se apaga Desaparezco cuando ella me mira Uno solo está solo por placer o cobardía Falım a cercar a cercar o cobardía